Estoy contento de invitar al escenario a una niña que quiero mucho A pesar de ser una gran cantante, es una gran amiga Me la ha topado en todos lados esta chiquitina No quiero que deje de pasar, entonces hoy la quise invitar a este escenario A cantar una canción que ya tiene mucho que queremos cantar Con ustedes, Naomi Campas Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama, si a mí en quién piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Recuérdame cuando el frío y la tristeza se infunden y te abrazan Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, amándote, esperándote tranquila, sin record y sin medida Recuérdame, 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 que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame, recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, amándote, esperándote tranquila, sin record y sin medida Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel No, mi campo, señores Gracias, te quiero Te quiero más, chiste ¡Uh!